Sin duda, este 2022 es el año de la renovación de la gama de scooters de Keula. Uno que lo necesitaba mucho es el modelo FAT EVO, el modelo deportivo urbano con precios equibles. Como también ha ocurrido con el Zahara, el FAT EVO se renueva por completo, con un nuevo estilo deportivo de formas más actuales. El cambio más destacable es la utilización de llantas de 13 pulgadas en ambos ejes, con la consiguiente mejora en estabilidad, calzando anchos neumáticos de perfil bajo y siendo frenos de disco de funcionamiento combinado CBS. La mecánica vuelve a ser la misma empleada en el Vieste y Zahara, que, con la refrigeración por aire forzado, aporta 8,5 caballos de potencia. También incorpora pedal de arranque como alternativa al motor eléctrico cuando la batería esté con carga baja. El FAT EVO emplea alumbrado 100% LED, con un solo foco en el faro entre guías luminosas, intermitentes delanteros en los cantos del paso de rueda y piloto minimalista. Tampoco falta en el salvapiernas el tradicional gancho para colgar bolsas, cerradura de contacto con obturador, una pequeña guantera abierta para guardar el móvil y, junto a ella, un átomo de corriente USB. El elenco tecnológico se completa con una instrumentación basada en una pantalla LCD panorámica. Ya está la venta en colores negro o blanco, al contenido precio de 2.250 euros.